Hoy venimos a traerte un top 5 de metal extremo de grupos americanos. En Metalovision solemos centrarnos mucho en el metal extremo europeo y venimos a traeros algo especializado en América. Empezamos con Norraza, es una banda de death metal formada en 1997 en Colombia, aunque ahora tienen su base en Florida. Os voy a citar textualmente lo que hace esta banda. Su sorprendente puesta en escena recrea la desolación de un mundo en guerra y la disposición a luchar de aquellos que guardan la verdad para defender nuestras culturas ancestrales y defender lo que queda de una tierra moribunda. Y exige justicia y paz a quienes nos someten a un poder arrebatado de nuestras manos. Esto es muy profundo, me gusta Norraza, me gusta. Han tocado en los festivales más grandes de Colombia, Festival Internacional Altavoz, que tocaron tres veces en 2008, 2012 y 2016, en el Festival Rock al Parque, por favor, tenemos unas ganas de ir al Rock al Parque, y también en el Festival Metal Millennium y en el Urbana Rock, ambos en 2017. Morelos Metal Fest 2013 en México, 70,000 Tons of Metal 2016 de Estados Unidos, el Mammoth Fest 2017 en Brighton, en Inglaterra, no le conozco, el Swarm Fest 2017 en Estados Unidos, tampoco lo conozco, y el Full Terror Assault 2018 en Estados Unidos, este nombre suena muy potente. Norraza destaca por sus impresionantes shows en directos cargados de una atmósfera visual, estética y sonora, que evoca la esencia ancestral y las culturas indígenas sudamericanas. Además, sus vídeos tienen grandes producciones que les ha llevado a ganar muchos premios. El 20 de marzo saldrá a la venta su nuevo disco, Transcending Material Scenes, un disco con 11 trayazos de puro death metal y además incluye también algún tema cantado en español. De este disco ya tenemos dos adelantos, uno de ellos se llama Reborn, que curiosamente se llama igual que una canción de Nights Croner, banda de la que hablamos hace poco en un vídeo de bandas suecas que te dejo aquí. Acaban de estrenar el tercer single llamado Shading Road. En este tema colabora Tony Dolan, cantante y bajista de Venom, así que te voy a dejar el corte porque esto es un temazo aquí. ¡Suscríbete al canal! Desde México tenemos a Zemican, que se pueden incluir en muchas categorías. Lo más habitual es llamarles folk metal prehispánico y escuchándolo la verdad es que encajan perfectamente en el metal extremo también. Zemican resalta la gloria y la grandeza de un México ancestral y antiguo. Sus presentaciones tienen danzas y culto a la muerte y es algo que llama mucho la atención. Zemican significa salud y sabiduría en náhuatl o toda la vida y sabiduría. Lo que Zemican hace es envolverte con sus shows, con el folclore y el ritual de la muerte, creando un ambiente de lo que era el México prehispánico y haciéndote sentir pues un poco un guerrero, ¿no? Los tambores en el corazón y que la sangre pues llame al origen. En 2018 representaron a México en la back-end metal batería. Vamos a dejar un fragmento de su canción, Guerreros de Zemican. ¡Vamos! 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 Ahora vamos con Chris Young, que es una banda de death metal de Brasil formada en 1990 por tres hermanos. O sea, es un power trio. La banda está influenciada por grandes bandas como Sodom, Creator, Morbiz Angel y Slayer. Me gustan vuestras influencias, chavales. Su música rápida los convierte en una de las bandas más eminentes del death metal extremo de hoy en día. Ojito, eh, ese caro. LP Unmerciful Order es su grabación más importante y los estableció como una banda de culto. Este estatus fue más allá con el lanzamiento de su álbum debut, Black Force Domain, en 1995. Han hecho extensas giras por Norteamérica, Sudamérica y Europa y además grabaron su primer DVD oficial en Polonia. El nombre de la banda deriva de lo que supuestamente en latín debería ser vidente de la abominación, en lugar de un mar de luna, lo cual mucha gente erróneamente cree. Y como nos peta en el vídeo si ponemos cualquier canción de Christian, te dejo una cover de su tema Convusión Inferno. Convusión Inferno Y vamos con Die Anticristo. Es una banda de black metal que se formó en Medellín, aunque en la actualidad se encuentra afincada en Estados Unidos, en Texas. El proyecto al principio se llamó El Anticristo, pues tomado del libro de Nietzsche, El Anticristo, pero por motivos comerciales fuera de Colombia, pues básicamente lo cambiaron a Die Anticrist. Han tocado en grandes festivales como el 70,000 Tons of Metal, el Rock al Parque y el México Metal Fest. Y en este último pude verles exactamente el año pasado cuando estuvimos allí en noviembre, hace nada, o sea es el año pasado, pero en realidad hace cuatro meses. Y fue un show que me dejó flipando, porque yo no conocía a Die Anticristo y el show, el espectáculo que tienen montado, en plan incluso tragando fuego, o sea es muy oscuro, pero es muy muy potente. Si tenéis la posibilidad de ver a Die Anticristo, vedlos porque vamos. Os dejo su tema más reciente, The Great Beast. Y vamos con Sibalba, desde México, significa el inframundo maya, aunque ellos son de Pomona, de California, y el estilo que hacen es Death Metal Hardcore. Uno de los vídeos más modernos que hemos encontrado es Guerrilla, en ese estaban tocando en una casa en California y pues se ven unos auténticos mosh, incluyendo puñetazos directos así en la cara. Y ya sabéis que yo no soy muy de metal tan extremo, pero os he traído una banda que he descubierto que, lo siento, tenía que compartirla con vosotros. Os voy a poner el nombre por aquí abajo para que entendáis lo complicado que es leer y por eso me lo tiene que imprimir. Es Paracocidiodomicosis proctitis arcomucosis. Repito, por si no lo has entendido bien, ¿sabes? Que te quedes con ello, te retería decirlo tres veces. Paracocidiodomicosis proctitis arcomucosis. Así, eso es todo, ¿qué sabes? Que básicamente el significado de la banda es una enfermedad infecciosa de la piel, mucosa anorectal, básicamente por practicar el coito anal pasivo y contacto genitoral, anoral y cosas todas muy chungas relacionadas con el sexo. La gonorrea, verrugas rectales y demás. Esos vídeos son un poco locos y yo creo que con esto ya hemos terminado el vídeo de hoy, así que suscríbete para ver más vídeos como estos y tienes otro vídeo así aquí abajo para que descubras más metal. ¡Gracias!